Centro de Liberación y Avivamiento y si alguien dice que cuando la gente viene a esta casa se mueve de manera sobrenatural y es tan sobrenatural que de México está mandando ofrendas y es tan sobrenatural que de Argentina, de Europa, de México y que Dios me dio una promesa a mí un día a través de la boca de la pastora Zondi de que nunca me preocupará por mi renta y so God gave me a word through pastora Zondi that to never be worried for my rent entonces resulta que mi esposo tiene un buen trabajo por la unión pero no está fijo todavía y so my husband has a good drive through a union but he's not currently being stable in that place hace mucho, mucho bueno and he works and he earns good money entonces él tiene, hoy cumplió tres semanas trabajando y so today it'll be three weeks that he's been working there pero yo llamé a Austin ayer a reportar un problema en mi apartamento y so I called the housing department to report a problem in an apartment y la mujer de housing me dice a mí yo no sé qué pasa que tú y tu esposo siempre pagan la renta de más and so she said to me I asked her, when I called her she said I don't know what's going on but you and your husband always pay your rent ahead you pay more and so I was a little, I was thinking about that que bien pastor, pero la realidad es que mi esposo y yo siempre estamos pagando tarde y encima de eso pagamos los late fees and so in reality we're not actually paying ahead of time we're paying late and we're paying a late fee o sea que yo nunca le pago a yo de más that means that I have never paid them I never paid them ahead of time but they're saying that I paid them ahead of time mi esposo perdió el trabajo hoy my only yo my husband got later y la mujer me dice oye tu renta para diciembre ya está paga and the woman answered she said your rent for December has already been paid te paga la renta te dicen te paga de más solamente lo hace el señor cita nuestra página web para más información próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo suscríbete a nuestro canal de youtube para ver más videos que serán de bendición para tu vida síguenos en facebook como centro de liberación y avivamiento 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 Gracias.